Acompañando a este centro de jubilados, que es un centro de jubilados nuevo, pero que tiene mucha vida. Estamos viendo la convocatoria que tienen, hacen reuniones y almuerzos de estos una vez por mes, y tiene la capacidad de poder convocar y poder hacer de estos lugares, lugares de encuentro para los jubilados. Tienen su lugar propio acá en el club, y de alguna manera en estos años han crecido exponencialmente. Así que los vinimos a acompañar y a darles el apoyo del municipio como siempre. El municipio siempre apoya económicamente, con infraestructura, arreglando muchas veces los techos o las instalaciones sanitarias que tienen los clubes, siempre tratando de estar al lado de estas instituciones que nos ayudan también a nosotros, a una población que muchas veces no podemos llegar. El tema de adultos mayores es un tema prioritario para el municipio de Tigre, y contar con el apoyo de centros de jubilados en cada una de las localidades para nosotros es muy importante. Me siento muy orgulloso de presidir esta comisión, donde tenemos gente que pone el hombro siempre, y somos muchos, estamos siempre unidos. En nueve años hemos progresado bastante, seguramente nos falta mucho, pero con el ímpetu que nos da esta gente, vamos a lograrlo. Y siempre, pum, para arriba. Hay una política de Estado Municipal tendiente al acompañamiento de todos nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, desde el municipio de Tigre, a partir de un montón de actividades que se realizan en conjunto con los centros de jubilados, a partir de esa idea asociativa que tenemos desde el Estado Municipal con los diferentes centros de jubilados y entidades intermedias en general.